Amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, amigos, les quiero hablar sobre mi proceso de monetización del canal. Quiero platicarles de mi primer pago y toda esta experiencia que llevé a cabo para poder llegar a los mil suscriptores, ya que no es fácil conseguirlo en un año. Tienes que ser una persona muy creativa, estar subiendo constantemente videos, shorts, ya que en realidad lo que importa son las vistas de tu canal, van a ser las que te van a pagar. Por cada mil vistas, YouTube paga un dólar o más. Depende la calidad de tu contenido. Y, bueno, amigos, mi primer pago me llegó hace un mes. Fueron más o menos como 3,500 pesos. Tengo alrededor de 350,000 vistas en total de todos mis videos en mi canal. Y para poder cobrarlos, primeramente tuve que registrarme en Google AdSense. Fue un proceso medio tedioso, medio complicado, porque hay algunos requisitos que no podía entender. Y al final, pues, terminé rellenándolo a lo loco, la verdad. Pero no me fui a imaginar que sí me iban a pagar. Yo, la verdad, daba el dinero como perdido, pues, la verdad ni me importaba. Pero lo hago este video para todas aquellas personas que quieren comenzar en este mundo del YouTube. La verdad, se los recomiendo. Es un dinero extra que se van a ganar. Obviamente, van a iniciar. Puede que se les dificulte el inicio hablar en frente de una cámara. Ya, posteriormente, poco a poco, van a comenzar a invertir en equipo. Por ejemplo, micrófonos, tripies. Es una experiencia muy padre, muy chida, amigos. Se los recomiendo. Únanse a YouTube. Hagan videos. Que no les dé pena. Que no les dé pena que se burlen de ustedes. Al final, quienes van a ganar dinero, que es lo importante, ganar dinero, son ustedes. No las personas. Los que van a ganar fama son ustedes. No las personas. Es muy fácil criticar, pero si se pusieran detrás de una cámara, iban a ver lo difícil que es ser creador de contenido. Hacer contenido para un canal, amigos, es muy fácil. Si tú eres algún profesionista o tienes alguna habilidad, puedes demostrarla fácilmente con un video. En un short, donde van a ser un minuto muy rápido, pero vas a mostrar lo que tú sabes hacer y el mundo lo va a ver. Lo impresionante de YouTube, amigos, es que cuando tú subes un short, no lo ves solo una persona. Si llegas a tener suerte y se hace viral, lo pueden ver millones de personas. Y así tú puedes ganar gente que te siga y que te compre tu producto, que lo recomiende. Siempre, siempre da lo mejor de ti. Siempre sube tu contenido con calidad. Yo al inicio, inicié con un celular de gama baja. Mis videos están un poco borrosos, pero poco a poco voy a ir mejorando. Voy invirtiendo en todo lo que yo ocupe para crearles contenido, amigos. Voy iniciando. Nos espera un largo y arduo camino. Recuerden suscribirse a mi canal y darme like. Recomendarlo con sus amigos. Voy a seguir subiendo más contenido constantemente. Ahorita, porque he estado un poco ocupado, no he tenido tiempo de grabar. Voy a realizar más viajes, más expediciones. Vamos a conocer mucha gente. Suscríbanse a mi canal, amigos. Y vamos para arriba. Gracias.